Miren como sonrían los presidentes cuando le hacen promesas al inocente Miren como redoblan los juramentos pero después del voto doble tormento Dispénseme las chiquillas si me hay salido del tema es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla que más está la sopa y pilla para el pobre ya no hay razones hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas y claro esto a mí me pica igual que los sabañones ¡Violeta Parra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!